El nuevo es hacerme feliz Porque para mí es nuevo Va a ser tan malo el divorcio Que para mí es hacerme feliz ahora Es nuevo Y para mí todo es nuevo Y tú no estás aquí Que bueno los mensajes ¿Verdad? O sea, que coño tu madre Pero se lo dice con sutileza Y también ahí digo Por lo menos cuando todo comienza Siento...